Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Amor Romeira contradice la información de Alexia Rivas y Quique Calleja sobre Isabel Pantoja. En fiesta, Alexia Rivas aseguró que una persona muy cercana al entorno de Isabel Pantoja le había dicho que la tonadillera le había pedido a sus más íntimos que no hablasen con periodistas ni con nadie que pudiera hacerle llegar información a la prensa y que deseaba que las próximas personas que trabajasen con ella no tuvieran ni siquiera pareja para que no se vayan de la lengua, le ha llegado a decir a Celeste, que es su íntima amiga y presidenta de su club de fans, que si es necesario que apague el teléfono. Además, la periodista ha contado que los músicos que trabajan con la madre de Isabel Pantoja suelen tener un caché de 800 euros pero que cuando trabajan con ella cobran mucho menos, entre 100 y 150 euros por concierto. Quique Calleja ha ido un paso más allá y ha afirmado que hay músicos de su equipo muy molestos porque llevan tres conciertos sin cobrar, se quejaron. Amor Romeira, que es íntima amiga de Anabel Pantoja y de Alberto Dugarte, maquillador de la tonadillera, ha escuchado todo lo que han dicho sus compañeros de Fiesta y ha estallado en la red social X, iba a opinar y decir unas cositas pero mejor me callo. Ha tuiteado la canaria, a la que un tuitero le ha contestado que le parece alucinante que haya quien afirme que Isabel Pantoja no paga a sus músicos. Al leer este comentario, la ex concursante de Gran Hermano, ha dicho, y lo más fuerte de todo es que los músicos cobran el concierto siempre por adelantado, con eso te digo todo. Una frase breve pero con la que contradice la información aportada por Alexia Rivas y Quique Calleja.